Las mujeres durante el periodo de gestación cambian en todos los aspectos, no solo en lo físico, también en lo psicológico. Es por ello que salimos a las calles a preguntarles a los hombres cómo son ellas durante el embarazo y cómo debemos los hombres consentirlas. ¿Cómo se portan las mujeres cuando están embarazadas? Bueno, se portan medio fatigonas, molestas, medio aburriditas y especiales. Eso para mí es eso. Son muy deseosas, hay que darle todo a sus gustos. ¿Cómo hay que tratar a las mujeres? Con respeto, con cariño, con sentirla en todo. ¿Cómo son las mujeres cuando están embarazadas? Calzonas, molestan mucho. ¿Qué más? Yo no sé, voy a preguntar a ella. ¿Cómo son las mujeres cuando están embarazadas? Muy buenas, muy buenas. Las féminas también tomaron la palabra. ¿Qué esperan ellas de los hombres durante el embarazo? Que nos tomen más atención, que sean más cariñosos, que no sean tan intranquilos. Porque las mujeres embarazadas a veces somos desesperadas, a veces estamos idiotas. Que nos des nuestros gustos, porque es solo por un tiempo, digamos. Bueno, en primer lugar, digamos, o sea, bien, ¿no? Con cariño, con amor, ¿no? Atento, detallista, cariñoso. Que más puede ser, que estén pendientes de uno, en todo el transcurso, eso. Bien, cariñoso, sí. Pero sin embargo no son así algunas. Somos sensibles, bien sensibles somos a todos los que nos dicen. Y me emociono, ¿no? Cada vez al verlo, mi casita, y verlo, y acariciarla, ¿no? Es lo más hermoso que hay entonces. Claro, sí, lo más hermoso que Dios me dio, me está mandando un regalo grande. Bueno, digamos que nos traten con amor, con cariño, que no se busquen otra, ¿no? Mientras que nosotros estamos así, durante esta etapa, ¿no? De estación. ¿Cuántos meses tiene usted ahorita? Yo cinco meses. ¿Estás esperando un varoncito? Una niña. Con todo esto, solo queda decir que a las mujeres durante el embarazo hay que comprenderlas, amarlas y hacerlas más felices que nunca.